El más peligroso de Santo Domingo, el barrio más peligroso para usted. El sistema más difícil es que tú andas con una cartera, andas con tus celulares en la mano, y ves a un tipo de mozón, te lo arrebates y te lo quitas. Me quedé acá con mi casa, llegando a mí, yo me enfrenté con los tíos. Digo, ¿qué es lo que es con usted? ¿Qué es lo que es con usted? Ya usted con el tiempo que tiene aquí, ¿usted no le coge corte a ningún tigre de aquí? No, nunca en la vida. ¿Usted no le coge corte a ninguno? No. Ni a los ponchers ni a las leyes. ¿Dónde están los tigres, usted es un verdugo? Sí, empezá. Me llamé a Jodón. Bien, saludando de manera muy especial a todos mis seguidores de mi plataforma Digital Las Guaranas TV. Y como digo yo, en este momento estamos en la capital de la República Dominicana, en Santo Domingo, en la cual vamos a hacer contacto con una persona, podemos decir callejero, que se sabe todos los movimientos de Santo Domingo. Así que en el día de hoy nos va a detallar cómo se da todo aquí en Santo Domingo, desde el Bajo Mundo hasta la más alta sociedad. Así que en estos precisos momentos les damos la más cordial bienvenida al reconocido popular Julio Jodón. Bienvenido a la plataforma Digital Las Guaranas TV. ¡Vamos, aplauso! ¡A Julio Jodón! Tenemos la claridad de que todos en Santo Domingo Este, aquí estamos todos. Un momento, un momento y disculpa. ¿Por qué te dicen a ti Julio el Jodón? O sea, que esos me pusieron un idioma, un apellido, pero el mío es... Sí, pero ¿por qué te dicen Julio el Jodón? Ah, porque yo jodía mucho en la tarde, en la noche, en la noche, y andaba a estar en la noche, y llegaba a estar en la noche en la casa. Pero nunca me pasó nada, gracias a Dios. Pero yo quiero que los tigres se pongan en acción, que dejan a la delincuencia, que no dejan nada. Pero ok, disculpe. Yo como que te veo a ti como que tiene alguna palabrita en inglés. ¿Usted estudió inglés? Ok, dice el primero inglés. ¿Usted sabe inglés? Sí. ¿Usted sabe inglés? Sí. ¿Usted sabe? Te quiero, o sea, inglés. ¿Usted sabe? Sí. ¿Usted sabe inglés? O sea, que tú dices que tú te... ¿Pero a qué nivel usted estudió inglés? Yo pasé por la UAS, pasé por la UAS en 1990, por ahí. ¿Entendí? Entonces ya, en esta época ya, pasé, hice el primer semestre. Pero ok, aparte... Terminé, terminé, hice el primero y no lo ya tenía, pues llevo ahora y son inglés. Aparte de los detalles, de lo que se vive en Santo Domingo, en los barrios, el bajo mundo. Imagínate que usted esté en bávaro y vio una americana. ¿Qué usted le diría en inglés? Ah, ya, digo. ¿Usted sabe inglés? Te quiero. Sí. ¿Usted sabe inglés? Te quiero. ¿Y qué significa inglés? Te quiero usar. Que se ve bonita. Se ve muy seco. Oh, pero yo pensaba que hermoso era beautiful. Bonifú, sí, va a obra ahí, sé. Tranquilo, quieto. Todo va a ser bien. Exactamente. Sí. ¿Cuántos años duraste tú estudiando inglés? Hice nomás el primero. El bachiller. Y ahí comenzó el inglés. Y ahí pasó. Él fue a licencia. Él se mete, pues, primero, el bachiller. El número 50 en inglés. ¿Cómo se dice? Ay, yo sí. Los 10. A mí. Él lo va a decir. Los 10. Los 10. Los 10. Los 10. Los 10. Entonces. El sí. El número 50. El número 50. 50. El número 50. 50. Bien. Bueno, se nota que tú sabes mucho inglés. Sí, sí. Hay nivel en inglés. Hay nivel. Bien. Vamos a hablar de los barrios más calientes que hay en Santo Domingo. Donde uno a veces no puede entrar así con facilidad. Porque el movimiento, la gente, el tigreaje, está incendio activo. Ok. ¿Cuáles son esos sectores? El barrio caliente. Sí. Tenemos uno aquí que se llama Guachupita. Tenemos otro que se llama Guarejo. Sí. Tenemos otro que se llama Simón Bolívar. Tenemos otro que se llama Capotino. Sí. Lo que sea, que yo no he pasado, yo pasé por esas puertas, por esas formas, yo sé que son calientes. Ok, ok. Falta otro, Villa Francisca. Pero usted como Julio Jodón. 27 de febrero, en el 27 de febrero, en el yo vivo. Ok. Ahora, nadie me pone la mano por ahí, porque yo soy de por ahí. Pero que, usted ha ido a esos lugares, usted ve el ambiente que se vive ahí, en esos lugares que usted mencionó. Eh, ha pasado por ahí. Solamente ha pasado. Ha compartido en un solo baño, muy amadito. ¿Ha ido al Capotillo, a las 42? Capotillo ha ido, cuando tengo fui yo por ahí. ¿A las 42 ahí? Exacto. ¿Y cuál otro lugar es peligroso? Eh, Guadalén, yo lo que es peligroso, porque yo no he pasado para allá. Entonces, ¿qué se vive en esos lugares? Esos lugares que se vive es la delincuencia, criminalidad, liberación, trabajan a los tíres, haciendo, 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 mala, mala vida. O sea, yo no soy de ahí, de esa mala vida, entonces yo me recojo y le paso. ¿Entendido? O sea, que en esos sectores, personas flexibles no pueden entrar, porque los canteréan fácilmente. No, tú puedes entrar. Pero no puedes salir. No, no. Después no puedes salir. Dice, enta y sal, si puedes. Ok. Tú entras para Gualé, dice, enta y sal, si puedes. Dígalo en inglés, eso. Ahora en el norte, sí, sí. A, y, 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 y. Vamos a ver, 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 vamos a ver. ¿Eso significa qué? Sí, enta y sal, si puedes. Ahí o no. Ahí, ahí, dale. Ok. Dale. Ya que usted me ha puntualizado varios lugares de Santo Domingo, ¿cuál usted considera que es el más difícil, el más peligroso de Santo Domingo? El más peligroso. El más peligroso para usted, ¿cuál es? Lomina. Lomina, porque usted no lo mencionó ahorita. No, sí, pero la verdad va a ser. ¿Es el más peligroso? Uno de ellos. De los más peligrosos. Ok. Usted, como ha andado muchísimos tiempos en la calle, en Santo Domingo, ¿cuál es la situación más difícil que usted ha visto con otra persona? O sea, quizás el tigeraje que agarre una persona, le quite tal cosa, un celular. La situación más difícil que usted ha vivido, que lo haya visto usted personal. Bueno, lo más difícil es que tú andas con una cartera, andas con tu celular en la mano, y ves un tipo de motores, te lo rebates, te lo quitas. Ajá, yo vi en ese momento. Esa actuación que hubo ahí. En el curso del trabajo, yo iba para trabajar en mi casa, y vio rebatando los celulares y carteras, yo vi ese momento. Hizo el intento de caer en la actitud y el tipo se refuerda. ¿Sí? Naturalmente, vamos a escuchar de su propia palabra, porque uno a veces viene del Cibao, viene del campo a Santo Domingo, y hay un momento difícil que uno vive. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que ha vivido usted en Santo Domingo? Quizá andando tarde en la noche, lo agarra un grupo de personas, de delincuentes, que quizá le quieren carterear a usted. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que usted ha vivido aquí en Santo Domingo? ¿El más difícil? Sí, para usted. Ah, tú me... Una vez, ¿qué ha sucedido? Un día, cuando pasó en el momento, en el Guayaki, era que nos atacaron los pillos, y me dije la prendida, y me pasó un poco, que le han bregamos. Y yo fue plantada, me fue con caer. ¿Qué pasó? La policía venía más pasando por ahí, y me quedé soltando en mano. Ese fue el momento más difícil de yo ver. ¿Y en qué andaba? No, 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 yo me asusté, no, no, de que vos dices, pues yo no tengo miedo, es un hombre. Eh, los tipos andaban a pie, dos, tanto no me... batearon, eh, yo le caía atrás uno bateado, así como, peleando el pleno. La policía llegó al mismo despacio. Y ellos se mandaron. Sí. Ese fue el momento más difícil que había vivido en la calle. ¿Y anteriormente a usted llegar aquí a Santo Domingo, en el campo, no hubo un momento difícil? Ah, sí, una vez me quedé otra acá, por mi casa. Llegando a mí y yo me enfrenté con los tipos. Y yo, ¿qué es lo que es con usted? ¿Cómo se llama? No, no, no sé, cuando yo jale. ¿Qué es lo que es con usted? ¿Qué usted jalo? Un cuchillo tenía. Entonces... Me trae cuchillado a los tiros, pero que ellos no se inventaron y ellos no conocían. Entonces... Puedo esa paz, esa word. Ya usted con el tiempo que tiene aquí, ¿usted no le coge corte a ningún tigre? No, nunca en la vida. ¿No le coge corte a ninguno? No. Ni a los policías, ni a nadie. ¿Dónde están los tigres usted es un verdugo? Sí, el pesado me llamó el jodón. El jodón. Sí. Ahí va el jodón. Cuidado por ese muchacho. Ese es lo bueno, pero es peligroso. Sí. Usted se ve como que tiene verbo para hablar. Pásate por el agua. ¿Tú sabes dónde queda el agua? Sí, pasate por el agua. Entonces, a ti no te puede contar nada que tú eres duro. El duro, los tigres, los tigres, los tigres, los tigres. Es duro. Es duro. Ya. Oye, me estoy metiendo. Que yo lo tengo grabado aquí ya y él sabe lo que es conmigo. Ya él me copió. Es mentira. Y es mentira. No, es mentira. No, es mentira. No, es mentira. No, es mentira. Uy. Porque hoy ya no puede llegar. Sí, sí, pero... Ready, ready. Entonces, ya para las personas que viven en distintos puntos del país que quizás piensan venir a Santo Domingo, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría a esas personas para que se cuiden de los delincuentes? ¿Qué usted le diría? Que tomen en consideración para cuando vengan aquí a Santo Domingo. Oye, yo les protejo a ellos, les digo a ellos que... ¿Qué usted le diría? ¿A los que vienen de Estados Unidos para acá? No, no, no. Los que vienen del campo, del Cibao, del sur, buscando un mejor porvenir a Santo Domingo. Y usted sabe que el que no sabe que llega aquí, a veces el tigreaje lo agarran. Entonces, ¿qué deben de hacer? ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría a esas personas? ¿A los que vienen de allá? ¿A los que vienen de allá? Los que vienen de allá. Para que se cuiden aquí. Que alguien me ha quitado el cate a cierta vez que estaba antes mi tigre. Entonces, ese mensaje que usted dijo, dígalo en inglés. Para la persona. Hay un ser mi yes. Te quiero un ser. All right. Hay un ser mi yes. Te quiero un ser. Te quiero un ser. Bueno, yes. Ya finalizando, ha escuchado de los... de los apelos más duros de aquí de Santo Domingo, en los distintos sectores. O sea, persona mentati, tigre de la capital, mentati. ¿Usted ha escuchado mencionado? Dale, dale. Ya me gusta la forma de... Dale, dale. Pero es que usted ha escuchado mencionar alguno. Mencioname alguno de los apelos de aquí de Santo Domingo. Santo Domingo. Bueno. Pero los tigres mentados. Fulano. Fulano en tal parte. Fulano. No, no, no. ¿Usted no conoce alguno? No. ¿Lo ha escuchado mencionar? Los tigres no, porque yo no soy tigre. El que conoce tigre es tigre. No, porque yo puedo escuchar de un verdugo. Ah, sí. Ah, yo he oído nada. Pero ese es un verdugo allá. Exacto. Yo he oído nada. No, pero no tengo tigre. No, pero no tengo tigre. Encima de mí. Tigre. No, no. Tigre. No. ¿Qué usted me puede hablar de la alta sociedad aquí en Santo Domingo? Ese ambiente que se vive aquí. ¿Cómo es? Bueno. Si te cuento, no te termino. Porque esto no lo aguantaré. ¿Por qué no lo aguantaré? Porque aquí, tú te acuestas a dormir, a bailar con el che. Y el vecino que está al lado, te despiertas. ¿Entendí? ¿Cómo así? O sea, que aquí no se puede dormir tranquilo. O sea, como tú estás en el campo, está alguien en Ciudad Nueva York, y en Nueva York no se oye esa bulla. Aquí se oye esa bulla porque aquí hay libertad. O sea, aquí la gente abusa porque hay libertad. Por favor. Ustedes viste, es un che. ¿Y qué significa? ¿Qué significa un che? Un che. 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 Entonces, aquí la sociedad de ahora, la gente no respeta borrando. Que no, que todo eso es capital. Sale un mayor. Sale un teñique. Ya, dale. ¿Ha tenido alguna experiencia con la policía usted? No. Ha chocado. O sea, porredada, porredada. Ah, sí. Ha caído, fue un che. Caí por aquí por el 27 de febrero. ¿Pero porredada? Sí, porredada. Me detuvieron en la máquina que yo tenía. Y le dijeron, ¿qué van a hacer conmigo? Eh, tú estás preso. Digo, mira, me documento aquí. ¿Qué pasó, comandante? No, 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 no. Hay que llevarlo. Hay que llevarlo. Y goarlo. Fue tranquilo. ¿Y al otro día con el Pachano? El mismo día con el Pachano. Ah, porque era porredada. Allá vieron los tipos y le dijeron, Ese muchacho no puede estar aquí. Con los doblejes y ven. ¿Cómo andan? Digo, ¿y qué está haciendo aquí? Estaba ahí para afuera. Lo soltando. ¿Era de lo suyo ese? Segundo. Segundo. Bien, agradeciendo a Julio Jodón. Julio Jodón. Ya. Por las palabras, los conocimientos, lo que he aprendido aquí en la capital de la República Dominicana, Santo Domingo. Así que gracias por la palabra. Y si llega aquí, cualquier vuelta, en que yo te va, me detengo. Ok. Y lo tienes que ir conmigo. Digo, ese es de los míos. Ese es de los míos. Ese es un comandante. Bueno, finalizamos y lo voy a decir en francais. Ese es Mbappé Queen. Let's go to the game. Let's go to the game. Let's go to the game. How are you? How are you? What is it? Yes. I don't know. I don't know. I don't know. Dígame el 10 en inglés. Dígame el 10 en inglés. El 10. Dígame el 10 en inglés. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 6. 8. 8. 9. Gracias por ver el video.